En estos últimos días, el fandom, la comunidad en general, no solamente del juego, sino en general de Saint Seiya, la obra Saint Seiya, ha estado on fire por una pequeña cosa que sucedió en Twitter. ¿A qué me refiero? Bueno, para los que no saben o no revisan redes sociales y todo eso, y bueno, agradecido por visitarse el canal del señor Nomidor, ocurrió que en la cuenta de Toei Animation Latinoamérica apareció este mensaje que ustedes ven acá, donde dicen los caballeros de plata han tomado el lado de Hades en la Guerra Santa. ¿Cómo afectará esto a los caballeros de Atenea? Atenea más encima. ¡Descúbrelo solo en los caballeros del Zodíaco, el lienzo perdido disponible en Crunchyroll! Y bueno, normalmente eso sería bueno, están promocionando su obra Saint Seiya y todo eso, así que ¿qué problema hay? El problema es que Saint Seiya de Lost Canvas no es una obra que Toei Animation hizo, no fue una obra que Toei Animation animó, fue una obra que la empresa TMS, la empresa de animación TMS, hizo y creo que es la única obra de Saint Seiya que no fue animada por Toei Animation. Así que, el hecho que Toei anunciara o promocionara los Canvas fue algo bastante sorpresivo, de hecho empezaron a salir especulaciones por todos lados que Toei llegó a un acuerdo con TMS, o Toei llegó a un acuerdo con la autora de los Canvas, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchos ya empezaban a relacionar eso con, bueno, los Canvas entonces va a tener tercera temporada, y bueno, un montón de cosas así empezaron a especularse en el fandom, hambriento por más contenido de Saint Seiya, más cosas relacionadas con Caballeros del Zodíaco. Y bueno, yo empezaba a pensar, ¿y esto cómo puede, podría afectar al juego, a nuestro juego, Saint Seiya Knights of the Zodíaco? ¿Y por qué digo esto? Porque, por algún motivo, algún motivo que nosotros desconocemos, y creo que nunca vamos a saber la razón a menos que ellos mismos sean abiertos sobre ese tema, Tencent no tiene relación alguna con Toei Animation respecto a las obras de Saint Seiya, porque si hubiera sido así, yo creo que habríamos tenido personajes exclusivos del anime, habríamos tenido los dioses guerreros, personajes de las películas, etcétera, en este juego, pero no es así. Y entonces, el hecho que The Lost Canvas pasara bajo el yugo de Toei Animation, ¿cómo afectaría esto a nuestro juego Saint Seiya Knights of the Zodíaco? Y la respuesta es, no le afectaría, es lo más mínimo. ¿Por qué? Bueno, primero hablemos del tuit en sí, la imagen que pusimos del tuit de Toei Animation. Esta imagen, este tuit, si tú te vas a la cuenta de Twitter de Toei Animation Latinoamérica, ya desapareció. Por lo que, uno podría pensar que fue un pequeño error, un pequeño chascarro, un pequeño blooper, descuido, como quieran llamarlo, de la persona que maneja la cuenta de Toei Animation Latinoamérica. Posiblemente algún empleado nuevo, alguien que asumió el puesto hace poco y no sabía de esto, puede ser, pueden ser muchas las razones, ya que este anuncio también solo apareció en la cuenta de Twitter de Toei Animation Latinoamérica. Si tú te vas a las cuentas padre, por decirlo de alguna manera, o las cuentas de rango superior, que son la cuenta japonesa de Toei Animation y la norteamericana de Estados Unidos, nunca hubo publicidad sobre eso. Entonces, si ni la cuenta en inglés, ni la cuenta en Japón hicieron algún tipo de alusión a los canvas, no lo han hecho ni lo van a hacer, uno pensaría que, bueno, esto pudo haber sido un errorcillo de la cuenta de Latinoamérica de Toei Animation. Además, encima, el hecho que el tweet fue borrado, también lo corro ahora, ¿eh? Era un tweet solamente para promocionar de los canvas en Crunchyroll, no fue para anunciar tercera temporada ni nada. Fue simplemente un tweet que decía, oye, mira, los canvas, Crunchyroll, vayan a verlo. Y el tweet desapareció, así que estoy en un 99.99999% seguro que fue un error del Community Manager. Pero incluso, en caso que no hubiera sido así, amigas, amigos, quiero recordarles también que la licencia que Tencent maneja en las diferentes obras de este juego son realizadas con los autores de los mangas directamente. Exactamente. En este caso, las tres obras por las cuales Tencent tiene licencia, que es el manga original de Saint Seiya, la continuación, Next Dimension y el manga de los canvas. De si incluso, el anuncio cuando recién se anunció que los canvas llegaría al juego fue en base al manga. ¿No se acuerdan? Vamos a ver el anuncio cómo fue cuando recién apareció. ¡Gracias! 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 Hasta muestran un tomo del manga de los canvas abriéndose. Así que, independiente si Toei Animation hubiera tenido Toei Animation y por consiguiente Bandai, porque Toei y Bandai son lo mismo al final, hubieran tenido algún acuerdo con los canvas y todo eso, eso es irrelevante para Saint Seiya Cods, porque ellos tienen la licencia del manga asegurada. El hecho que, bueno, ellos, tanto Tencent en las animaciones del juego, en el diseño de las armaduras, ocupen un poco de, bueno, de la maña china para piratear cosas y ocupen diseños de Shin Waraki, los diseños del anime, de los canvas, etc. En esa línea que gris, que bordea lo pirata y lo legal, que le gusta siempre recorrer a los chinos, es otra cosa. Pero la licencia que tiene Tencent es del manga. Y créanme, muchachos, que aún queda mucho material para poder lanzar en este juego respecto a unidades. Ya sabemos la unidad de enero que fue Serafina, sabemos que la unidad de febrero es Azmita de Virgo, y luego, en el resto, en los 10 meses que quedan, las otras 10 unidades, recuerden que no tienen que ser solamente los canvas, se tienen que repartir también en unidades de armadura divina, unidades zaporis, algún tipo otra locura tipo exclamación de Atena, cosas así. De las 10 unidades que quedan, amigos, recuerden que en mayo debe salir una unidad rojita, en mayo y agosto deben salir unidades rojitas, ya sea doble S o EX, y las otras 8 que quedan pendientes son unidades S. ¿Cuáles? No lo sabemos, se lo tienen que, repito, se lo tienen que repartir entre Next Dimension, entre los zaporis, entre los canvas, entre la saga de Persephone, de las armaduras doradas divinas. Así que, hay para rato cosas, los gambas todavía tienen material para rato. Así que, bueno muchachos, esto era noticia que todo el fandom de Saint Seiya estaba atento, quería comentarla también y relacionarla un poco con el juego. Espero te haya gustado, deja like, suscríbete, cuídense mucho, nos vemos en la próxima. Gracias por ver los videos del señor Nomidor, ayuda a su canal comprando una membresía, como lo han hecho todas estas personas geniales que ves en pantalla. Tan solo debes hacer clic en el botón unirte al lado del botón suscribirse, así ayudas al canal y disfrutas de sus beneficios. ¡Muchas gracias!